¿Cómo lo adriguaste? Porque yo lo escuché hablando ¿Qué decía tu madre? Llamaba a una persona que me trajía Porque era un billete Sí, era más bien Tener billetes falsos Para cambiarlos ¿Cierto? Mestarlos en el mercado Prácticamente era lo que hacía ella ¿Cierto? Sí Pero mi papá no lo hacía ¿Él sabía? Sí, pero En el trabajo de mi casa Trabajo Ok ¿Tenías tú otros hermanos? ¿Hermanas? Otro hermano no ¿Cuántos? ¿En ese momento? ¿En ese momento? No, en ese momento ¿Cuántos hermanos estaban contigo? Uno Sí ¿Ella qué decía? No, no, no ¿Ella sabía? Sí, yo sabía pero yo nunca conocía eso Ella era muy sola Es muy sola Es muy sola Bueno, entonces Estás de cinco años Y ve al futuro Ve al futuro Y mira Si tu mami Se retira De ese trabajo Por necesidad lo hacía Ella es buena de todas maneras Lo que pasa es que a veces uno Hace cosas por necesidad No se justifica Pero la necesidad a veces impulsa Motiva Porque hay que sobrevivir Y eso está mal hecho Ve al futuro En el momento en que tu mami se da cuenta que eso O mira El futuro más bien Si dejó ese trabajo Ya lo dejó Ahora Tú que viajas en el tiempo Aunque En el estado en que te encuentras El tiempo no existe Tú estás en el mismo En el mismo momento En varias situaciones Entonces Siendo la niña de cinco años Ya no tiene la angustia Porque ya vio el futuro Ya entiende que la mamá Se retira De ese oficio Y lo hace porque Ama a sus hijos también Y porque ella sabe Que lo que estaba haciendo Pues no era Bondadoso La niña entendiendo eso Tú la ves ahí Al frente Y tú que también estás En otro tiempo Más grande Abrázala A la niña Abrázala Dile que La mamá está bien Que ella Ya Muéstale todo el futuro Dile Que se dé cuenta Que ella Se retiró de eso Que no te preocupes Abrázala Esa niña En momentos está triste Y estaba muy preocupada Abrázala con todo tu amor Si la niña quiere llorar Déjala llorar Déjala que exprese Y al expresar También sana Porque hay muchas bondades Para esa niña En otro presente Dile que tú Estás con ella Dile Niña Querida Amada Estoy contigo Y ya no hay angustia Porque no hay angustia Hay solo felicidad La sanación La sanación llegó Desde el espíritu Porque lo pedimos Y ya llegó el momento Siente El corazón tuyo Con el corazón De la niña Quienes son Dos partículas Del universo En diferente Espacio y tiempo Pero en un tiempo A la vez Y en un espacio A la vez Siente Como late De alegría De amor Siente la niña Como sonríe Como ya no hay angustia Ya no Piensa en la muerte De seres amados Porque se da cuenta Que definitivamente Era una creencia Que si se van a unir Algún día de aquí Si Pero la muerte no existe Simplemente nos dudamos De cuerpo Y el espíritu Sigue Y después Los hijos Muchos Siguen a sus Padres espíritus Y siguen conviviendo Pero la muerte no existe Esa es una creencia Esa es una creencia Dime Que está Haciendo la niña Está feliz Dile que se sigue Angustiada Porque ya nunca más Va a volver a sentir Esa angustia Sino solo felicidad Y cuando se vayan De este mundo Acompañarlos Para que ellos no sufran Porque sufrimos aquí Acompañarlos en el retiro Y ya después Ellos nos recibirán En esa dimensión Explícale la niña Muéstrale Un futuro Cuando ellos Se están retirando De esta tierra Donde el abuelito También se fue El bisabuelo Todos A todos nos corresponde Irnos Pero ellos nunca Nos abandonan Nunca Un espíritu Que ha compartido Con nosotros Nos abandonan ¿Qué dice la niña? Que se siente más tranquilo Eso Dile que ella también Le llegará el turno O dice Tanto tú como yo Nos iremos En cualquier momento Los animalitos También Aún Una cosa También se deteriora Y se va Todo muda Nada Nada permanece Solamente Evolucionamos Cambiamos La niña está feliz ¿Y tú En un futuro ¿Cómo te ves? ¿Tienes todavía Angustia? No ¿Te sientes bien? Sí Te sientes muy bien Ya no hay angustia Busca en cualquier rincón De tu cuerpo De tu mente De tu espíritu Si hay angustia Por algo O por alguien Por algún lado Como ya no tienes angustia Esto te va a ayudar Mucho Para tu trabajo En otro presente Es un trabajo maravilloso De trabajar con el cuerpo ¿Cierto que te va a ayudar? Donde moldearás cuerpos Tanto amor Que tus manos Sanan cuerpos Sanan cuerpos Y lo haces Con mucho amor Y no te escandalizas Porque trabajas Con cuerpos vivos Y te sientes bien ¿Cómo te sientes ahí? Tranquilo Muy tranquilo Llénate de tranquilidad En este momento Todas tus células De tranquilidad De paz De amor De mucha alegría Porque tu trabajo Es maravilloso Tu trabajo es Exquisito Como cualquier labor ¿Cómo te sientes? Tranquilo Tranquilo Ahora Hagamos una prueba Para que entres Más en tranquilidad Coge tu mano derecha Y cierras el pulpo Más apretado Súbelo al frente Queda rígido Y queda rígido Muy rígido Cuento de una Cinco y cada vez Más rígido Más apretado Más uno La medida que llegue a cinco Más apretado Y hay algo que lo sostiene Aquí Algo que lo sostiene Y no se cae Dos Tres Muy rígido Y nadie puede moverlo Cuatro Cinco Muy rígido Muy rígido No se cae Totalmente fuerte Fuerte Ni lo podemos doblar No podemos doblarlo Símbolo de tu valentía De tu alegría Y de tu fuerza Y no se cae Intentas bajarlo Pero no se baja No se baja Cada vez que yo te diga Uno Dos Tres Entras en este estado Maravilloso de sanación Donde ves Lo que no veo yo Donde sientes Lo que no sientes Y cuando yo digo Sentimos Pues sentimos Cuando yo digo Vemos Lo vemos Y no se baja Más rígido Ese brazo Muy rígido Más Más Y entras en ese sueño Profundo Maravilloso Y el brazo No se baja Intentas Pero no se puede bajar No se baja Uno Dos Tres Más En ese estado Maravilloso De sanación En cada sesión Que yo Te diga Uno Dos Tres Entras en este estado Donde vamos a encontrar Respuestas Al misterio Y cada vez más Humanos Somos Tres Tres Muy bien Muy bien Muy bien Tres Uno Dos Al llegar a tres Abres los ojos Y ves flores de colores hermosísimas Gigantes y pequeñas Hadas Hadas Como te gustan Y me ves a mí también Como un hado Masculino Tres ¿Qué es? Tres El cuarto El cuarto Uno Dos Tres ¿Cómo te sientes? Tranquilo Vamos a continuar Cada vez que diga Uno Dos Tres Entras en esta misma relajación Uno Dos Tres Escanea Tu cuerpo Tranquilo Muy tranquilo Muy Segura Segura Súper Segura Cada vez que diga Uno Dos Tres Más relajada Más en este sueño profundo Déjate llevar A cualquier mundo Y me dices ¿A qué mundo llegaste? Uno Dos Tres ¿Conocido o desconocido? ¿Parecido o no a este? Es conocido Es desconocido ¿Cómo es ese mundo? Feliz Feliz Colorido Colorido Estos Tranquilo Tranquilo ¿Y tú cómo eres? Feliz Amable Amable ¿Cómo es tu cuerpo? Muy bonito Describe Describe Tu cuerpo Tengo el abdomen Supermarcado Abdomen Supermarcado Es la piel Es muy suave Bien Suavecita Los brazos Es finificados La cola Las piernas Piernas Cola El cabello Suelto Suelto Con la piel limpia ¿Crees que la piel No está limpia? Está limpia Ahí está muy limpia Sí ¿Y en la En la dimensión De la tierra ¿Cómo la ves? Está muy limpia Pero Más contaminada En el sur Muy bien Seguimos los carros ¿Pero quieres Tu piel? Sí ¿O la criticas mucho? ¿La quieres? La quieres No la criticas Sí Entonces allá en ese mundo Donde te encuentras Allá Voy pasando Mis manos Las astrales Por todo tu cuerpo De pie a cabeza ¿Tú sientes Cómo las manos van pasando? Te envuelven Siente la energía De mis manos Y todo Lo que tú Deseas Por donde va pasando Mis manos Mándale las órdenes Para que vayan Todas las células Grabando Cómo es que tú Quieres tener Tu cuerpo Y mis manos Sacan lo que no te gusta Se va haciendo Una bola de energía Que está en el centro De mis manos Y mira cómo va saliendo Lo que no te gusta Me dices Cómo está saliendo Lo que no te gusta Y tus células Van grabando La imagen De cómo tú quieres ser Y empiezan a trabajar ya A dejar Lo que no te gusta Y adquirir Lo que te gusta Cuando termines el ejercicio Hasta los pies Me avisas Ya Ahora Dile a las células Que así es como tú Quieres estar Que empiezan a trabajar Cada célula Su especialidad A trabajar Para adquirir Esa forma Y tú sientes Desde el centro De tu corazón Una luz Que invade Todo tu cuerpo Siente cómo Esa luz Va pasando Por todo tu cuerpo Es una luz Sanadora De alegría De paz De mucho amor Para ti De mucho amor Para cada célula Y tu ADN Y tu ADN Empieza A cambiar Y se va adaptando Y a poco a poco La forma La forma Llega para ti El cuerpo mismo Te dirá Qué tanto Tienes que exigirte Cuáles son Cuáles son los cuidados Cómo Vas a trabajar Desde el espíritu Desde el espíritu Fíjate cómo caminas Cómo Ves hacia el frente A los ojos Eso te da mucha seguridad Pero desde ya Quieres seguridad Desde ya Ya no caminas Viendo el piso Sino viendo al frente Como persona importantísima Porque todos somos importantes Y si nadie nos da la importancia Pues nosotros no la damos Porque es Mucho amor El que cada uno tiene Para cada uno Yo soy tu conciencia Y tú amas tu conciencia Porque es la que te saca De la ignorancia La que nos ayuda a ser mejores La que nos avisa Si estamos equivocados Mira tu cabello Lendísimo Negro Asabache Mira tus senos Hermosísimos Como tú los quieres Tu cara Tu abdomen Tus brazos Tonificado Todo el cuerpo Tu cola Tus piernas Tus pantorrillas Tus pies Fuerte Atlética Y entra en ese cuerpo En este momento Entra en ese cuerpo Y se refuerza El ADN Que ya sabe Cómo estarás En otro presente Te sientes súper feliz Muy feliz Tan feliz Que ya sonríes Desde ya empiezas a sonreír Y tu cuerpo Y tu cuerpo Siempre Como se ha presentado Así de hermoso Siempre te ha gustado Tu cuerpo Hay momentos en que No te gusta tu cuerpo Si hay momentos que Lo criticas Si Mira en ese espejo Sal viendo tu cuerpo Cómo es Cómo lo tienes ¿Qué no te gusta De ese bello cuerpo? El abdomen El abdomen Ya sabes cómo El abdomen va a empezar A ser como tú quieres Pero ámalo Como está El momento Para que trabaje Con amor Para ti Si tú lo censuras El abdomen Se achanta El abdomen Se acompleja Se atrofia Ahora solamente Le vas a hablar Con puro amor Y cada parte De tu cuerpo Le hablas Con puro amor Y verás Cómo obedece Cada músculo Cada parte De tu piel Va a obedece Porque va por amor Si se sienten No queridos Reniegan Contra nosotros Y hacen las cosas mal ¿Te gusta Tratar ahora Tu cuerpo Con toda tu belleza? Con todo tu amor? Ok ¿Lo amas tanto? Que Que Ese cuerpo Ya no sientes pena Si lo ven Es bellísimo Sabes que Si tú atiendes bien A tus células Ellas trabajan bien Si tú las criticas Como si a ti te criticaran Y te vuelves rebelde Cuando no crees Uno trabaja bien O trabaja mal Cuando no creen No trabajan mal ¿Cierto? Así son las células Cree en cada célula De tu cuerpo Cree en ellas Y verás Como Ellas crean Para ti Reciben Tanto amor tuyo Que te dan Más De lo que tú pides Entra en tu cuerpo Y ama Cada partecita De ti Y diles que Los felicitas Porque están trabajando Bien para ti Y que han sido Cada parte útil Para esta existencia Y tu niña interior Esa de cinco años Y antes Más pequeñita Está mucho mejor ¿Cómo ves Tu niña En cualquier otro momento? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Amas tu cuerpo? ¿Abrázalo? Amalo Es lo mejor Que tú pediste Para esta experiencia En este momento Mírame a mí Al frente ¿Tú crees que yo me amo O me rechazo? Sí ¿Por qué crees? ¿Que yo me rechazo? Sí ¿Por qué me rechazo? ¿Por qué me rechazo? ¿Por qué me rechazo? Percibe Todo eso que yo tengo Y tengo de sobra Y absorbe Todo lo que tú crees Que es verdad De mí Estamos los dos de frente Nos abrazamos Absorbe Toda mi seguridad Absorbe mi sabiduría Hay una sobra Y es para compartir El amor que yo tengo Por mí Tanto por mi cuerpo Como por mi mente Por mi espíritu Y así como Soy grande Soy positivo Tú también Te vuelves a ser Encuentro Vámono Fátil Fátil Te vuelves a ser Advo Encuentro